transporte, la seguridad cuando se puede costear. Está estudiada la reducción de la inversión en salud cuando se abrazó la necesidad de aumentar la inversión en educación y se destinó el 4%. Quizás sea hora ya de revisar los resultados de este esfuerzo versus los sacrificios que exigen. No nos engallemos. El resultado, aunque se sabía que era a largo plazo, está siendo decepcionante. Eso es lo que quiere decir que lo que se ha invertido en educación no ha dado los frutos, porque tenemos un sistema educativo que es una porquería en este país. Mientras una enfermedad grave es la ruina de una familia y una enfermedad leve, un grave contratiempo que desequilibra la finanza de ese mes. Para pensarlo. Ustedes están escuchando, señores. Y esta gente engañando a este pueblo y este pueblo dejándose engañar a esta gente. Que el dominicano, y eso es otro impuesto adicional. El dominicano aquí, porque el Estado no invierte en salud, tiene que gastar lo que tiene y lo que no tiene para cubrirse su salud, porque el Estado no invierte. Distinto a esos países que usted va a un hospital y usted va a encontrar de todo y le van a prestar todas las atenciones del lugar para salvarlo a usted y para curarlo. Pero aquí no hay un sistema de transporte que proteja al ciudadano. Aquí hay que comprar inversores y comprar plantas eléctricas, porque la energía es un desastre. Ya yo le estaba hablando de unos apagones que se han estado produciendo en estos últimos días en diferentes sectores de aquí de San Francisco de Macorís y de otros pueblos del país. Pero el agua, hay que comprar botellones porque el agua de acueducto no se puede consumir. Es un impuesto. Es un impuesto adicional. Y en los países de verdad que han alcanzado un mínimo de desarrollo, usted paga impuestos, pero el Estado se lo devuelve en servicio. En esos países usted no tiene que comprar botellones de agua. Usted tiene un sistema de transporte garantizado. Usted tiene salud garantizada. Usted tiene educación buena y de calidad garantizada. Usted tiene seguridad ciudadana. Aquí, gente que tiene negocios, tienen que poner guachimane. Porque no le garantizan seguridad. Entonces es un impuesto adicional que el dominicano paga. Pero nada. Aquí, bien, gracias, todo está bien. Pero es un crimen de lesa humanidad. Que con los recursos que recaude el Estado dominicano, con los recursos que recaude el gobierno, que son, ya estamos con un presupuesto de millones de millones, millones de millones, tanto dinero y no funciona nada aquí. Una verdadera porquería. Un descalabro. Entonces, yo digo, está conforme el dominicano, convivir bajo esas condiciones. No merecemos un verdadero cambio que opere a favor de nosotros, los ciudadanos, los que pagamos impuestos, de manera religiosa. Es justo que usted pague todos esos impuestos y que el gobierno y que el gobierno lo despilfarre en politiquería y robándoselo. Miren, yo vi un programa anoche, que yo estoy loco, que esa persona me consta que es una persona muy acuicioso de la capital. de que él va a presentar cuando se acerque más a la campaña, porque ya él tiene una especie de, que uno lo sabe eso, pero lo va a presentar con fímica, las casas que topele de ida. Esa persona dijo lo mismo que yo dije ayer en la tarde, los pele de ida eran todos taparrabos, que no tenían cuarto ninguno, y él mencionó lo que yo siempre he dicho, Eduardo Selman era el único rico, y él va a presentar las casas que en los mogotes, en casas de campo, en las terrenas, tienen esos pele de ida, y decía muchuoso todo de cuarto, y este pueblo cayéndose a pedazos, y este pueblo, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que soportar, porque la impotencia mata a uno. Vámonos a la pausa, señor director. Gracias.